man con man con man con man con no cae nadie mi poblet tío al 4 de poblet no cae nadie tío aquí siempre viene gente una dura buena dura o VZ Últimamente también estoy jugando Con el AK tío Es que Hacía mucho que no jugaba Y la verdad que guay A ver si cojo Unas cositas del 3 Buah, el arma nueva Como va el arma nueva Un car Una compa El 4 no ¡Hembre! ¡Fausage! ¿Qué dice el tío? ¿Qué dice? Oye Pero Pero por favor Pero, pero por favor Típico cliente Desatisfecho Cuando eres camarero Una mochila Una mochila Otro coche ahí ¿Puedo con la SKS o qué? Prefiero un carsito ¿Tienes el chat público? Sí, claro Bueno Solo para seguidores Creo Creo que está Solo para seguidores ¿Por? Eh Un machio Me cuesta un machio Oye Un casco del 2 Tío Entonces F Se conseguía Una raid De 80 personas Bueno, bien Me cago en la puta Que me lo roban Sal, sal, sal Sal, sal Sal, sal, sal Se desangré Vamos a la puta Corovavirus Bueno, pues bien Voy a hacerme La casa De hecho La de la rata Máxima Rosas Del otro streamer Pero bueno Da igual que no Tenga el chat Público La peña viene Hacer raid y ya está pasa nada que jugamos con el esto toma por culo acabo de escuchar pasos creo últimamente los pasos los escucho muy mal ¿Quieres hacer el vaulting? cabezón me voy cosas del otro streamer ah vale cosas del otro streamer que no quiero hacerlo si tengo el chat en privado bueno es para seguidores sí si me quieren insultar al menos que visto notas por ahí bueno vamos a patrullar no sé si tendría que ir pillada por 8 la por 4 la verdad es que va bien qué guapa la skin de la QVU mola eh esa es vieja tío esa es bastante vieja nada que no pasa nada tranqui tío pues 60 follows y listo claro eso es aquí han fumado eh nos asoma la gente tío qué tímidos bueno por test tracks eurocayaxión tío este coche cada día corre menos tú que me matan que me matan voy a marcar aquí coches por si me los pinchan marcadet eh había caído gente como por aquí atrás podemos ir a echar un vistazo le echó la de la rata al colega pobrecito tío por aquí seguro que hay gente guau tío tengo los ojos muy secos eh me he puesto gotas y todo antes de empezar tiros tirets vale en un papamóvil lo he visto creo oh vamos a morir joder estarán ahí metidos hostia daniel gracias por el follow queréis ver una épica a ver si me sale vale 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 han hecho raído algo tíos he dopado los ojos me he puesto las gotitas tío pero los tengo tos secos no sé gracias por los follows martín muchas gracias chicos bienvenidos no sé si ha salido la raid ¿han hecho raid? no han hecho la raid al final el coche de la raid el coche del notas este que he matado eh papamóvil ojo y este nunca juzgué nunca juzgues a manco con queso por sus actos y yo que casi me mató hostia un car seguimos con la mini o pillamos el car ¿qué queréis? me voy a enchuflar esto ¿me lo enchuflo? ¿antra pit y espadja? papamóvil for the win a ver este ¿dónde está tío? tío os lo digo en serio me voy a hacer solo una screen una screen hostia este va este va muy cheto una skin progresiva me voy a hacer solo para ver las cajas porque no veo una mierda el car al final he pillado esto tío ¿de dónde tíos? ese señor quiere morir ¿eh? vale ese coche que está en un árbol yo no sé dónde me han disparado brothers ah mira lo está por ahí que cabrón lo ha gastado lo ha gastado el cherdo ¿eh? ¿sigo con el papamóvil? es que el papamóvil está muy bugueado el sonido tíos no sabes de dónde te vienen el cambio de asiento cuando vas en vehículo lo tienes con tecla directa si lo tengo en la Q y en la E con la Q me pongo en el copy con la E me pongo atrás y con el ratón vuelvo a conducir eso cambiároslo tíos tú que llevo hostia el papamóvil chaval me han disparado cómodo atrás chaval tío ¿está disparando de ahí o de fuera de zona? no lo entiendo ¿dónde está? el que dispara de ahí ¿era ese? pobrecitos tío me da pena matarlos así pero que tienen que aprender que hay que ir en coche en este juego tío ten cuidado con la vida del papamóvil sí sí es que estoy por cambiarme de carro tíos es que el papamóvil está muy broke tíos y con el freno degenerativo este creo que me dijo Jesús que se recargaba la batería un coche ahí de peña con skin ruda bueno 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 un coche volcado papamóvil Esto de puta Para que vean que soy ilegal Solo me llevo el papá móvil Pero te quieres morir, tío Joder, tío Que no lo mato, tú Me la leo Me la ha liao Me la ha liao el cerdo Tío, le he fallao Pero tanto Lo que no lo mato, tú Ha estado rudo el combate, putitos Joder, brothers Brothers in love Coge bala, sí, sí, sí Voy, voy Mira, revivir Hostia Pues el tema balas está un poco jodido, eh Hostia Que no hay balas, tú Bueno, ahora matamos a alguien Buah, me empanaco en la zona, eh Mierda No, 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 no ¿Qué pasa, tío? Tío No, 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 no оде Me cago en la puta Te quiero, juego Oye, ¿y el humo? ¿No lo has soltado? Mira que tiene balas Joder, va con una OVMP El Gipsy, tío Joder, mira Joder, mira A tope No veo Dios, no sé si cambiar el CAR, ¿eh? No sé ni cómo seguimos vivos, tío Oye, tío Oye, ¿cómo me das, cerdo? Su puta vida, tío Oye, tío Oye, tío Oye, tío Ese creímos la idea que tuviera mi nombre Oye, tío Oye, tío Oye, tío Oye, tío Oye, tío Oye, tío Vale, me queda el de aquí Acabo de ver Pues let's go Pero es una partidita, ¿no? Loca Que será Que será cojo esto Que será cojo el otro Que será no sé qué Que será no sé cuántos Gigi Uy, la reggaetona Xhaka guilea Xhaka guilerar Gracias muchas Gracias muchas Muchas gracias por el follow, tío All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check the tag